Muy bien, me acompaña señores, lo vamos a pasar muy bien hoy. Bienvenido Laureano, que volviste a tu país. Me acompaña por favor. Muchas gracias. Hoy almuerzan en el día de la primavera con la señora Mirta Legrán, el señor Claudio Lebrino, actor. La señora Susana Jiménez, actriz, vedette. La señorita Ginette Reynal, modelo. Y el señor Laureano Brizuela, cantante. No se peinó con el cofre acá, que era... No, tuve suerte, sí. Sí, 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 te queda bárbaro. Estamos comentando lo bien que desfila Ginette, que realmente es un espectáculo. Es tan segura, tan bien ella camina. El otro día en el desfile de Ginogany, realmente espectacular. Excelente desfile, muy, muy buena. Es una imagen muy europea la que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. No sé, che, muy argentina. Sí, pero seguro no son tan europeos. ¿Recordás alguna primavera, Ginette? Así que te haya gustado mucho. No, recuerdo mis primaveras cuando era chica, que me llevaban a ver los desfiles de la calle Santa Fe. Claro, sí. Y que adoraba. Divino, con todas las carrozas, así. Es cierto. Yo también. Me encantaba. Sí, me encanta. Me encantaba. Es cierto, claro. Estás recordando ahora. Claro que desfilaban todas esas especies de carrozas. Ahora viajen también, pero no tanto como antes. Antes era increíble, una cita de honor con las citas del colegio hasta las seis de la mañana, claro. Todo el mundo se preparaba. Sí, no, no, no. Increíble. Yo creo que hay dos ciclos, ¿no? O sea, el ser humano vive dos ciclos. La época hasta finalizar el colegio se vive de una manera tal. Y cambia la vida. Totalmente. Y cambia la vida. Y después son las responsabilidades. Total. Sí. No, 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 no. Pero es lindo vivir eso. Susana, contanos, ¿qué vas a hacer ahora, querida? Profesionalmente. Ahora me voy el 8 de octubre a Guayaquil, a la Feria de Guayaquil. ¿No? ¿A Ecuador? Sí. Y voy a estar cinco días y después vengo dos días a Buenos Aires y después me voy a Caracas. Creo que voy a estar más o menos doce días o trece. Y después vengo otra vez y me voy a Montevideo. Que creo que voy a hacer una revista con Carlitos Versiavalle. No me digas. ¿Por qué hicieron? Sí. En Montevideo, que creo que va a ser muy linda. Sos insólita. Son las cosas que haces. Porque pensé que ibas a Montevideo y ibas a hacer tú. Espectáculo. No, no, no. Voy a ir con, pienso con Carlitos porque, no sé, a él siempre le va muy bien, lo quieren muchísimo allá y los dos así, lo quiero muchísimo. Y pienso que vamos a ser una buena pareja en la revista y está enloquecido en el teatro. Vamos a inaugurar un teatro. Ah, ¿sí? No, vamos a inaugurar un teatro. No, vamos a inaugurar un teatro, sino el ediceo. Ah, en Montevideo. Sí, un teatro nuevo, dicen que es sensacional, mil doscientas plateas. Sí, no sabía. Y es muy lindo, sí. Y cómo es tu espectáculo. Esto es en noviembre, ¿no? Sí, sí. Y cómo es el espectáculo que presentás sola. Bueno, lo que hice, por ejemplo, en Bolivia, en todo Bolivia, en La Paz, en Cochabamba y en Sierra, fue una especie de revista, con un ballet de seis personas, después un cantante de tango y un sketch y mi cuadro que es muy largo porque canto seis canciones y bailo y con polegrafía. Sí, qué horror. Pero canto. Sí, porque la gente ya... Claro, ¿qué voy a hacer? No puedo solo bailar, hay que tener más comunicación. Y hasta ahora no me tiraron con nada. Después, en Chile fui sola, porque hice televisión nada más. Que hice televisión en color en Chile, que fue fantástico. ¿Hay color en Chile? Sí, me quedé muerta cuando llegué, porque en el año anterior no había. Y fue fantástico. Nosotros coincidimos en Chile hace dos o tres años, ¿no? Sí, dos años. Bueno, esa fue la última vez que he bebido. Y esta vez volví a ver televisión en color, un color fantástico. Sistema alemán adaptado al americano, pero espléndido. ¿Por qué va a ser alemán también? Acá sí, sí, pero es adaptado. Acá está en un paso, empieza en diciembre, creo, ¿no? ¿Y color? ¿En agosto? No, no, creo, el año que viene. Dicen que en agosto. Sí, no, dicen que empezó en diciembre. Ojalá. Ojalá. Ojalá estamos así como a la expectativa. Preparando la ropa y... Sí, porque cambia todo. Todo. Marillaje, pelo, pelo. Decorados, decorados. Todo, sí, sí. Claudia, ¿estás feliz con lo que estás viviendo? Realmente es algo muy especial en tu vida, ¿eh? Sí, sí, muy feliz. ¿Es cierto? Totalmente. Has tenido éxitos grandes, pero pienso que como este de tu... No. Este es el... ¿De tu mundo? Este es el mundo. Sí, es muy lindo. Realmente uno vive momentos muy especiales, ¿no? Creo que a veces no sos consciente de lo que estás viviendo tampoco. No. Por lo general no. Pero qué placer es ser un éxito. Es bueno no darse cuenta de pronto. ¿O no? Pienso que sí, pienso que sí. Yo trato de ser en la medida de lo posible objetivo. Tratar de compartir lo que es un éxito con la misma gente con quien compartiste tus fracasos. Claro. Con tus mismos amigos, con tu familia, partiendo de esa base. Eso... Trato de asegurarme mucho de eso. De que no se me escape. Yo siempre pienso que a veces es bueno no advertir perfectamente un éxito, porque si no uno se pondría insoportable, ¿no? De pronto perdería objetividad. Claro, claro, claro. Eso es que mejor algo. Claro, lo bueno es luchar y trabajar para que sea un éxito. No, chiqui, vos estás haciendo un éxito hace muchos años, no estás nada insoportable. Claro, es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad, es verdad lo que dice Susana. Sí, a mí fue, las mariposas, para mí fue un éxito brutal y yo lo sabía y no me puse nada. No, no, eso está en uno. Sí, está en uno. Hay gente que es insoportable cuando no hace nada, ni siquiera un éxito, que es mucho peor. Exacto, exacto. No, 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 es verdad, es verdad. Sí, realmente. Yo creo que es la cualidad del ser humano. Educación. Exacto.